Vamos a la playa Y al ritmo de las olas bailemos otra vez Amor, 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 yo quiero que me des Y al ritmo de las olas bailemos otra vez Cuando vas por la playa te miran al pasar Al ver tu hermoso cuerpo moverse al caminar Yo me pongo celoso y te empiezo a suplicar Que entremos en el agua donde debes de estar Amor, 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 yo quiero que me des Y al ritmo de las olas bailemos otra vez Amor, 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 yo quiero que me des Y al ritmo de las olas bailemos otra vez Vamos a la playa que me quiero asolear Después que pase un rato nos vamos a nadar Cuentitos en el agua verán lo que es gozar Siguiendo el movimiento de las olas del mar Amor, 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 yo quiero que me des Y al ritmo de las olas bailemos otra vez Amor, 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 yo quiero que me des Y al ritmo de las olas bailemos otra vez Y al ritmo de las olas bailemos otra vez Amor, amor, yo quiero que me des Y al ritmo de las olas bailemos otra vez Amor, amor, yo quiero que me des Amor, amor, yo quiero que me des Amor, amor, yo quiero que me des